¿Cómo estás? Bien, corriendo para irme a desfilar aquí al carnaval. Platícanos, eres la emperatriz de una de las escuelas de samba. ¿Cómo es esto? Sí, de una de las escuelas de más clase, de las más importantes de Brasil. Me invitó a ser ahora, sí que la emperatriz de sus escuelas. Estoy muy contenta. Estoy fascinada. Es una emoción, de verdad que no puedes explicar lo que es sentir esa música y ver a esa gente en vivo alocada por su país y por sus costumbres. Es maravilloso. Platícanos tu traje, ¿de qué si vienes vestida? No, no, este es mi traje normal. Mi traje está aquí abajo. ¿La muestro para que me venga? No, ¿cómo quieres? No, a veces te lo voy a ver. Es como espacial, es como espacial. Me faltan unas coronas, voy como en unas naves espaciales y está, no sabes qué increíble. Ya me enseñaron a bailar samba y entonces, ya, ya hay que irnos, vente. Hay que irnos para allá. Oye, Talía, y platícanos de lo que vamos hacia lo que es el carnaval donde vas a estar desfilando. ¿La gente qué te ha dicho? ¿Cómo te ha recibido aquí en Brasil? Uy, no, maravilloso. Digo, llevamos aquí, viniendo, no sé, ya llevamos casi ocho veces y la gente está encantada. La gente me ha recibido muy bien en sus casas, en sus corazones. Y para mí es un orgullo, ¿no? Es un orgullo que una mexicana esté parada en un desfile tan, tan de ellos, tan brasileño, ¿no? Cuando te dio la noticia, ¿qué pensaste? Yo me eché en la piel. Dije, ya, quiero estar ahí. Y ahorita que he visto todo esto, no quiero dejar de venir, ¿eh? ¿Qué te parece si nos vamos al carnaval, si no se nos va la gente? Vengan a ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿vós ver el carro número 4, que es el Homero en la Lua? Este carro, sí, recuerda mucho la mocidad independiente de Padre Miguel. Olha ahí, es el carro, el Homero en la Lua. Esta es la cantora mexicana, Thalia. Esta es el extraterrestre, a frente del carro. Es un carro muy creativo de Rosa, que es un supermieno en la frente. Monstros del cinema, personajes que todos conocen, muy bien retratados. Los artistas anónimos de barracones, ¿no? Y esta es la tercera escuela en esta segunda-feira de carnaval. Tenemos más cuatro por la frente. Va a ser un show de bola aquí en Marqués de Sapucaí. Olha a Thalia, cantora mexicana Thalia. Es una supermulher en cima de un superhomens. La tercera escuela en mar, de vez en el infierno. A raiva, amor, 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 amor. La tercera escuela en la tercera escuela en esta segunda-feira de carnaval. Enfase nada de un... Olha, no carro tem um raio-laser, vocês estão vendo aí. Imagina se fosse de noite, quer dizer, não fosse de dia. No outro lado, en la tercera escuela en esta segunda-feira de carnaval. ¡Gracias! 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 Talía fue uno de los destaques de la escuela de samba emperatriz leopoldinense. que trajo a la avenida el tema de las aspiraciones futuristas de la humanidad para el año 2000. Aquí desfilaron las previsiones de autores como Julio Verne sobre el futuro de la humanidad. Talía desfiló en el carro alegórico correspondiente a la llegada del hombre a la luna. A su lado, varios personajes de la película Guerra en las Estrellas. Al final del desfile, la prensa rodeó a la actriz mexicana que tuvo que ser rescatada por un decidido equipo de guardaespaldas. A su regreso al hotel en la playa de Ipanema, Talía nos contó sobre el carnaval. Fue impresionante, de verdad que me bajaron escurriendo como si me hubieran echado una cubeta de agua, las tiendas me temblaban, llena de moretones, mira esto, es de haber cargado la armadura esa. Los pies los tengo destrozados, pero no sé si es la emoción que es estar ahí. Unirse a el gozo de ese pueblo que preparan sus trajes, que preparan sus bailes, que preparan sus cantos, preparan su desfile ocho o nueve meses con anterioridad, con la esperanza de ganar, y unirte a ese sueño, ese anhelo es impresionante. De verdad que en mi vida soñé tener una esperanza de mi alma. Además estábamos ahí en la avenida y mucha gente gritaba tu nombre, ¿te sorprendió eso? Sí, pues imagínate, la gente increíble conmigo, pues se había avisado en todos los medios y todo, y estuvo genial, estuvo sensacional, me tiraban besos, me gritaban Talía, María Dubayro, María la del Barrio, no sé, yo lo disfruté al máximo, al máximo. ¿Te parece que vas a volver el año que viene o otros años? Voy a volver, voy a volver el año que viene definitivamente, yo quisiera volver pero a bailar otra vez, invitada ahí porque es algo que, no, 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 como que es adicción de verdad, ¿eh? Cuando uno viene y ve ese carnaval, no se lo puede dejar de perder el resto de la vida. Al final de la tarde la actriz mexicana, más popular de Brasil, dejó su hotel para dirigirse a su aeropuerto, rumbo a México. Afuera la esperaba un grupo de admiradoras adolescentes que llegaron a derramar lágrimas de emoción al ver a su actriz favorita. En Río de Janeiro, Pedro Varela, ECO. Río de Janeiro, Pedro Varela, Televisa.